Hola amigos, nuevamente aquí en el show de Los Huesitos, divirtiéndonos, aprendiendo. Que es el propósito de Telemedellín, que usted además se divierta hablando de salud. Un concepto diferente, entretenido, con jocosidad. Además, con mi amigo Georgie, que hoy vino muy atento a trabajar con nosotros y explicarle sobre el dolor lumbar. Georgie, ¿cómo estás? ¿Qué? Ey, no jodas. Jorge, es un programa fresco, tranquilo. No, 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 pero una cosa es ser fresco, otra cosa es conchudo, Georgie. Pero, venga, yo hago una pregunta. Venga, venga, momentico, momentico. Dígame. No, pregúnteme primero. Yo me empiezo a desestresar aquí de poco a poco. Mi pregunta es, ¿usted cree que yo me puedo sentar aquí o usted me sentó? Usted se puede sentar donde se quiera. Ah, bueno. Usted tiene ese poder. Colabóreme, pues, para no quedar mal con los televidentes. No, no, yo lo voy a dejar así. ¿Por qué hablar de la postura? Listo. La postura. Muy bien. Miremos esto, por ejemplo, las personas que adoptamos posturas mantenidas. Pero no quiere decir que uno tiene que estar derechito todo el tiempo para tener buena postura. ¿Quién puede tener una buena postura y no tener dolor lumbar? Encontramos que la persona es muy derechita, el hombro está alineado, no está rotado y no le duele absolutamente nada. Pero encontramos personas que están muy derechas y les duele todo. Y hay dolor. Y hay dolor. Entonces, no es un sinónimo de una muy buena postura no tener dolor. Encontramos personas con muy buen apoyo en los pies, con muy buena posición en la rodilla, la piel muy bien adoctadita y todo. Encontramos que eso no se asocia una cosa con la otra. Que es que tengo una escoliosis porque la columna está tirada para un lado. Mostramos con un Alberto que es de una escoliosis. Miremos acá. A ver, yo veo. Listo. Vamos a poner primero de lado para que los clientes se ubiquen. La columna tiene una forma en la parte cervical, otra en la región torácica, lumbar y sacra. Si la vemos así, en este plano, una escoliosis sería poner la curva hacia acá, por ejemplo, y hacia acá. Esto iría una escoliosis, ¿cierto? Uy, eso debe doler. Jordi, no. Uno encuentra a un chico de 12, 13, 14 años con una inclinación lateral, con escoliosis idiopáticas y no tienen dolor. Y encontramos personas adultas con escoliosis sin dolor. El tema es que cuando se tiene escoliosis, el problema es que ya, bueno, entonces yo tengo un dolor. Es como el paciente que tiene una lumbalgia producto de una discopatía, pero el disco está generando un tipo de dolor. Posiblemente es de otra causa muy postural. De cómo te sientas, de la permanencia, si tienes descanso en el trabajo, en tu oficina, si te pones de pies, si permites que haya circulación, si haces ejercicio saludable, si fortaleces tus músculos, tienes conciencia del movimiento. Si no hay conciencia del movimiento, cómo bajo una escala, cómo me siento. Jordi, es muy típico que la gente se siente, pero se deja caer para sentarse. Y se pone de pies poniéndose de impulso, o sea, se suben de impulso. Y no es así. No, no es así, Jordi. Venga, yo le voy a mostrar una cosa aquí. Yo voy a poner aquí una silla y hagamos un ejercicio por acá con esta sillita. Yo vengo acá y vamos a sentarnos. Yo me voy a sentar, pero con conciencia. Yo me siento y voy bajando y freno con los músculos que se activen, con estos músculos que se contraigan para sentarme. Me voy a poner de pies. Pongo a trabajar el cerebro, que estos músculos se contraigan, se contraigan y que se contraigan y que yo senta ya tensión. Pero, ¿cómo nos sentamos? Ya estoy sentado y me dejo caer. Me voy a poner de pies. Me pongo de pies y mira lo que hago. Ya estoy de pies. Me falta todo este recorrido para incorporarme en posición bípeda. Ok. Mal hábito. ¿Bajar una escala, Jordi? ¿Qué bajamos la escala? La subimos de cualquier manera. Y bajamos y escuchamos. La idea es que yo controle el descenso, que esa musculatura realmente se active y que haya un control al bajar. Que estos músculos estén con una concentración desde arriba de cómo hago el movimiento. Y la postura no es el que está más derecho frente al computador. Es el que tiene menos condiciones de tener dolor. Todo lo contrario. Podría presentarse en unas higienes posturales con líneas completamente traumáticas, repetitivas. La flexibilidad. Es otro factor. Vamos a hacer un programa sobre la obesidad con dolor lumbar y la falta de flexibilidad. No siempre el que no se toque la punta de los pies tiene problemas lumbares. ¿Por qué encontramos? Pero es que tiene muy buena flexibilidad con dolor lumbar. Con problemas. Ah, qué bonito eso. Es donde está la neurociencia, la neuromecánica. Yo me puedo sentar de una manera que sea saludable, cuidando que mi condición esquelética. Chicos, bueno, tú se acabas. Jorge. ¿Qué le pasó? Muy bueno este programa. Me gustó mucho. Qué bueno, qué bueno. Seguiré aquí en este descanso y ya saben, cualquier consulta, Artros. Muy bien. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.